agradecemos su atención a nuestro material y celebramos más de 100 mil suscriptores a toda nuestra audiencia y lectores gracias en el caso de los edificios que se están derrumbando en la ciudad de tijuana déjenme decirles que a mí no me parece que la propietaria sea culpable qué tal cómo están ustedes mi nombre es pablo viadas como siempre me da mucho gusto saludarlos y miren déjenme explicarles o explicarme sobre este tema tengo ya muchos muchos años de estar viendo pues una serie de fallas por circunstancias de la vida del trabajo hay veces que pues a uno le toca estar viendo fallas en estructuras que esa es realmente la mayor experiencia de mi vida ver fallas por diferentes circunstancias en estructuras y en este caso yo no considero que ni la propietaria ni el director responsable de obra sean culpables en el caso de las fallas de estos edificios porque miren vamos a explicarnos de esta manera aquí existe existe una estupenda documentación fotográfica lamentablemente estas fotos me la hicieron llegar desde google no tengo la los créditos pero este espero que mi equipo si por ahí los encuentre y ponga los créditos apropiados porque es realmente una evidencia documental muy clara entre vean ustedes dos capas de la tierra aquí tenemos una capa vean ustedes la línea vean cómo va la línea tenemos dos capas de la tierra y vean la superior y la inferior en un terreno típico de la ciudad de tijuana de lomeríos que no tenemos capas rocosas y no tenemos realmente una serie de estratos de arenisca sí que no está demasiado consolidada como ustedes pueden ver y que bueno yo les recomendaría si ustedes se encuentran y muchas construcciones en tijuana están así pues tienen que asegurar este talud y puede ser desde anclajes y concreto lanzado aunque por este tipo de terreno no sería mi primera recomendación mi recomendación sería un muro de contención que son muy caros o cuando menos un muro de aviones que no son tan costosos vamos a verlo después bueno entonces yo les diría si bueno si a mí no sé llega un amigo me preguntó y te parece bien que compró un departamento aquí pues yo diría mira está a bastante distancia de lo que es el talud y a la carretera me parece que puede ser un buen sitio pero ya si me detengo observarlo le diré espérame tantito mira aquí hay una fisura ya empieza a ver asentamientos en el terreno si esto significa que de alguna manera al estar colocando esta serie de filas de llantas viejas miren no tomen a mal este tipo de estabilización de terrenos con llantas viejas en la universidad de la concordia en canadá se ha estado experimentando mucho con estas barreras de neumáticos viejos atadas para proteger de la erosión los aerogeneradores ustedes con estas torres que se ponen en el mar para generar electricidad a partir del viento bueno en la parte inferior imagínense ustedes que se presta a socavación bueno entonces colocan esta fila de neumáticos para que la tierra que entra con el mismo peso si se contenga entonces es un muy digamos eficaz método para contener el terreno pero aquí por lo visto pues está fallando esta capa del terreno y aquí era pues la primera señal de alerta debe haber un DRV a ver a un ingeniero civil no sé si haya este colegio de ingenieros geólogos en tijuana en baja california seguramente debe de haber oye llama a alguien para que vea qué está pasando aquí y pues no tienen ustedes estas dos capas de la tierra miren esta también es una excelente fotografía donde nos podemos dar cuenta que ya hay una línea de falla y es esta misma este mismo estrato del terreno pues está llegando a esta parte si entonces aquí vean que ya alguien está viendo con mucha preocupación y tomándole fotografías es una imagen de un dron y me parece que por aquí ya está la gente sacando sus propiedades como diciendo pues ya sabemos que aquí ocurren deslizamientos mejor vámonos sí y ya están cargando aquí sus automóviles con sus pertenencias porque ya están sospechando que esto va a fallar sí o sea ya podemos ver que él pues está tomando las precauciones pero tienen ustedes estos dos vehículos mismo no tengo ustedes esta camioneta y este automóvil bueno tijuana como saben la gente que habita en este sitio pues es un lugar donde con frecuencia ocurren estos deslizamientos y vean que la falla es típica se desliza el terreno y las construcciones se vienen hacia atrás se lo podemos ver aquí lo podemos ver en esta parte es muy claramente como mire este es el nivel de la calle vean cómo se desliza el terreno y las propiedades van hacia atrás este es un tipo de falla este es un tipo de falla miren este es el plano de falla vean este coche ahí se quedó no o sea si alcanzan los vecinos que están aquí a sacar sus pertenencias e irse no pero vean que los dos automóviles que están aquí pues falla no este se quedan perdón fallan en quitarlos o sea se quedan aquí y ustedes que tenemos no sé me da la impresión que son unos cinco metros de diferencia en este deslizamiento si esta es una falla que estudió terzaghi si terzaghi es carl carfon terzaghi es un geólogo alemán que estuvo dando clases en el instituto tecnológico de massachusetts y estuve estudiando mucho sobre las fallas de la tierra y esta es típica esta es típica la falla del libro de texto de terzaghi si exactamente este deslizamiento que se da mira es este este deslizamiento miren aquí está del libro de texto exactamente porque sucede la tierra ustedes saben está en capas si ustedes ven una excavación pasan por la carretera van a ver que la tierra se compone por capas diferentes estratos bueno si el estrato más superficial se impregna de agua pues va a pesar más si este estrato impregnado de agua pues va a tener va a perder la fricción que tiene con el estrato inferior se va a deslizar si realmente es más pesado se pierde la fricción entre las capas de la tierra se produce el deslizamiento por el peso se crea esta curva y es lo que ocasiona que las casas se queden a la mitad de la curva si porque ven aquí vuelve a subir no sea el peso presiona tanto en el sentido de la ladera como verticalmente entonces por eso es la típica falla que yo les digo bueno esto es algo del libro de textos de terzaghi si esto es una falla una falla típica deslizamiento donde el peso hace que se suma el terreno si hay un hundimiento del terreno pero hay un deslizamiento y por eso es esta forma típica si del libro de texto en que los edificios se van hacia atrás y hay un deslizamiento de la ladera porque está impregnada de agua es más pesada se pierde la fricción entre las capas de la tierra y los edificios pues se van hacia atrás como ustedes pueden ver en esta parte bueno ahora porque digo es que mira no es cosa de la propietaria aquí es cuestión de que pues este talud se debió haber protegido y esto es algo muy difícil porque es muy costoso y está en el inde entre el terreno inferior que dice yo porque y el terreno superior dice yo estoy alejado si entonces esto es algo que pues debe de intervenir la autoridad y estabilizar todos estos miren todos estos taludes en todas partes antes de que esto suceda si entonces esto es muy difícil el deslindar responsabilidades del que construye arriba y el que está abajo todos van a decir no porque yo tengo que pagarlo yo estoy alejado del borde y pero puede haber esto y esto puede suceder si ustedes están en una ladera con construcciones construcciones que están más arriba y construcciones que están más abajo y es lo que hay que estar muy alerta este tipo de fallas pero si a la protección de taludes si para impedir que se produzca esto miren aquí podemos ver miren esta es exactamente la línea entre las dos capas entre la capa más oscura saturada de agua y la capa más clara que no ha llegado el agua entonces esto es lo que ocasiona esto es exactamente lo que ocasiona estos planos de falla que se puede hacer miren vean ustedes no este es también no seguramente si ustedes ya vieron nuestra colaboración sobre el deslizamiento tremendo catastrófico que ocurre en ecuador si y lo que ocurre en al ausí se acuerdan ustedes no somos una colaboración sobre cómo ocurre este deslizamiento de al ausí que cubre cinco barrios incluyendo un estadio de fútbol completo lo cubre bueno entonces vean esta capa está impregnada de agua por lo tanto es más pesada se sume y se desliza y es lo que ocasiona este tipo de derrumbos les digo es de libros de texto bueno como siempre miren yo tengo digo 30 pero tengo bastantes más años de experiencia y no sé por circunstancias de la vida me ha tocado la revisión de desastres desde sismos de 1985 a muchísimos que han ocurrido en mucho tiempo pues me ha tocado trabajar en california entonces el sismo que hubo en 1994 en el norte de la ciudad de los ángeles y bueno muchísimos más no que me ha tocado revisar revisar fallas en estructuras me ha tocado revisar deslizamientos me ha tocado revisar muchas cosas entonces uno aprende mucho de ver desastres bueno toda esta experiencia yo la pongo en mis libros precisamente para evitar que esto suceda la idea de nosotros del equipo que represento es tratar de que no sucedan tantos desastres y no es tan difícil evitar que sucedan los desastres hay que estar atento yo por eso le digo a todo mundo miren observen las fallas observen las grites que hay en su edificio no las dejen es una sintomatología y si yo sé que hay muchos fios que tienen gritas y no les ha pasado nada de siglos pero si sé que tienen gritas si conozco edificios que tienen gritas y si les ha pasado cosas y entonces es mejor estar atento que no hacer caso si entonces les digo yo les ofrezco mis libros con esa intención con toda la experiencia que tengo viendo desastres para que esto no vuelva a suceder bueno hay una estupenda herramienta para comprobar la cantidad de agua en el subsuelo es la tomografía de resistividad eléctrica en que consiste se ponen electrodos a cierta distancia en el terreno y por la medición de la diferencia de potencial entre un polo y otro si podemos saber si abajo existen cavernas o quedades minas si huecos imagínense que ustedes pues construyen su caso su edificio y abajo hay una mina una mina muy antigua de arena por ejemplo que se construyó en algún tiempo pasado y pues nadie sabe que los edificios se hunden si o en este caso que creen que a la hora de hacer la revisión se ve que el terreno está impregnado de agua y está a punto de suceder un deslizamiento bueno inclusive en estos momentos en que pasemos en algunas partes de la república mexicana una sequía espantosa imagínense que muchas de las tuberías están rotas se está fugando el agua no sabemos por dónde simplemente la ciudad de méxico pierde el 30 por ciento del agua potable en fugas no detectadas este equipo puede detectar esas fugas si entonces está a sus eso es un gran equipo que está a sus órdenes bueno como podemos evitar de una manera económica recuerden que el ingeniero es el compromiso entre la seguridad y la economía y dos una de las formas y la forma más brillante o la forma más adecuada de pervenir los deslizamientos es reforestar las laderas si ustedes reforestan hay una serie de pinos no recuerdo ahorita el nombre pero hablado con este con gente con gente con especialistas no realmente no sé si son agrónomos no sé qué es su especialidad yo realmente los conozco porque conocí una persona cuando estábamos haciendo los ejes viales en la ciudad de méxico que era capaz de traspasar árboles de siete o ocho metros con grúa y no se les acaban se se van a hacer un eje vial aquí y vamos a quitar todos estos árboles y los vamos a pasar a un lado el señor llegaba decía tienen que hacer una una excavación a tantos metros del tronco del árbol hacen la excavación se protegen las raíces con metal desplegado y eso sí para que no les tocara el aire entonces protegían las raíces hacer una pelota así gigantesca llegaba la grúa a porque podaban muy bien el árbol lo podaba muy bien y lo tomaba así la grúa del árbol y lo plantaba al nuevo sitio le ponía no sé qué tantas cosas fertilizantes no sé qué le pondría y el árbol se empezaban a crecerle sus ramas verdes y todo era una belleza ver la magia que hacía este hombre bueno yo recuerdo que la última vez que lo vi lo contrataron para un tramo de carretera particularmente difícil entre la ciudad de méxico y toluca precisamente con unos taludes muy fuertes donde él sembró este tipo de pinos de coníferas que tenían una raíz que daba a cinco o entre cinco y siete metros de profundidad detienen perfectamente bien el terreno y tardaron como seis o siete años en crecer ahí están esos árboles haciendo una estupenda labor de contención del terreno bueno la operación es así primeramente pues se colocan algunas anclas que sostengan el terreno como estas que pueden ver ustedes aquí y a continuación se procede a plantar todos estos árboles para que pues en el momento en que las anclas pues ya pierden cohesión etcétera etcétera a todo el mantenimiento bueno ya los árboles están haciendo su labor bueno en tanto pues yo no puedo esperar mis siete años a que crezca un árbol no existen los gaviones son cajas de tela de malla me imagino ustedes como la tela de gallinero un poco más fuerte malla ciclónica imagínense ustedes donde se acumulan piedras piedras que se pepenan del entorno inclusive miren aquí esta misma ladera no entonces ustedes seguramente las han visto en las orillas de la carretera no van en la carretera van en la carretera y van a ver estas cajas de piedras y bueno estas cajas de piedras no son cajas es realmente pura mano de obra y con esto pueden contener perfectamente bien el terreno si aquí en la base de estos edificios hubieran colocado estas cajas de piedras y si había espacio ni tiene problemas el propietario de la parte inferior que se quede aplastado su negocio y se pierde o de arriba si entonces si están ustedes en una ciudad como tijuana y que hay muchas en toda nuestra geografía y yo diría en la geografía del mundo bueno esta es una opción económica que les puede ayudar a estabilizar el terreno que va a impedir estos deslizamientos porque se van a contener precisamente en este muro de contención de piedras que se pepenan si realmente es no sé quizás haya que ir a conseguir las lejos por lo que es el trasladarlas en camión traerlas y hacer la caja porque es que es más barato que un muro de concreto reforzado no en este caso y para este tipo de terreno pues es lo que más se puede aconsejar bien pues como siempre les ofrecemos nuestra colección de libros que les digo miren aquí está mi experiencia de más de 30 años en diseño de estructuras y de ingeniería para que ustedes puedan resolver todas sus obras con seguridad porque créanme que me ha tocado ver muchos muchos desastres en yo creo que una veintena de sismos mayores puede ser que más y muchos otros tipos de desastres que se suceden en lo que es construcción bien yo quiero aprovechar también la ocasión para invitar a nuestros amigos a los desayunos que hacemos dos veces por mes si ustedes son ingenieros son constructores si están en la ciudad de méxico por supuesto mándenos un correo espos y eventos viadas arroba gmail.com y los invito a desayunar y a que platiquemos intercambiemos impresiones miren realmente este aquí esta mesa es del colegio de ingenieros civiles del estado de méxico que hicieron el favor de acompañarnos el ingeniero nieves estoy muy contento estoy muy contento de su ocasión miren aquí está mi amigo pepe escudero es uno de los grandes de los grandes estructuristas que hay ahorita no sale por aquí humberto martínez bernal un también un gran estructurista y abogado sobre todo si tienes problemas así entre un peritaje de construcción y leyes él es el hombre indicado por acá también parece aquí mi amigo carció lo que él es el secretario fernando moreno carció lo que es el secretario carció lo que falta de respeto también que es el secretario del colegio nacional de ingenieros arquitectos en fin miren tuvimos una enorme presencia miren esta mesa es de estructuristas y esta de acá fue de geólogos y aquí está la es un ingeniero de geopier que nos trajo a mostrar unas técnicas increíbles de mejoramiento de suelos de pilas de grada comprimida en el terreno entre ustedes a la página de geopier son unas maravillas tecnológicas las que tiene esta empresa para la estabilización terreno sobre todo un sitio con la ciudad de méxico y como la ciudad de tijuana también entonces realmente realmente esta fue la mesa de geólogos esta que está de este lado como que se van acomodando entonces miren también por eso les pedimos que nos manden un correo su profesión todo eso para invitarlos a desayunos que sean de algo que tenga que ver con su especialidad bien pues yo me despido como siempre agradeciendo de su atención recomendando nuestros libros y deseándoles que tengan una buena salud estructural y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!